El circuito de enantelación se hace en el parque provincial de Elanda, en el embalse Ullibar de Gamboa. El circuito será una vuelta, los profesionales saldremos al principio y los grupos de edad salen en Rolling Star. El circuito de Elanda, el agua, se hace muy temprano y es prácticamente como una piscina. El sitio es espectacular, es un sitio emblemático de Victoria y de Álava. Es uno de mis preferidos, así que yo creo que es un buen sitio para empezar este aeromán de Victoria-Bastey. Respecto a los circuitos, el circuito ciclista, es decir, que es un recorrido de 180 kilómetros a tres vueltas, un desnivel acumulado de 970 metros, que en líneas en general se puede decir que es un circuito muy rápido. Hay algunos repechos, algunas subidas, pero por lo general es un circuito para rodar muy rápido, mucho terreno llano y un entorno espectacular. Se recorre buena parte de la provincia de Álava, sobre todo la parte de la allanada. Y bueno, pues es un circuito yo creo que para disfrutar mucho del entorno, del paisaje y también para rodar rápido y hacer un buen tiempo y un buen parcial ciclista. Ahora mismo me encuentro en el circuito de carrera a pie del Ironman de Victoria. Seguramente que es el circuito más plano y más llano de todos los Ironman que se desarrollan en el mundo. Aparte, que va a ser donde más gente se aglutina para ver este Ironman. Un circuito que pasa por los lugares más emblemáticos de Vitoria. Desde la Plaza Nueva, la Virgen Blanca, el pulmón de Vitoria del Parque del Prado y esta avenida de Cervantes que se desarrolla en la zona de las instalaciones deportivas de Vitoria-Gasteig. Por eso les digo a los Ironman que van a hacer aquí sus mejores marcas. No lo dudéis, con el ánimo del público y con este gran circuito lo vais a flipar.